Solo estoy Recordando tu amor Llorando tu adiós Con tristeza y dolor Desde el día en que te fuiste He perdido la razón Te veo en todas partes No duermo sin tu calor Te fuiste y me dejaste Herido del corazón Ahora abandonado yo estoy Y de la ciudad de las estrellas El triunfo Triunfo amor Solo estoy Recordando tu amor Llorando tu adiós Con tristeza y dolor Desde el día en que te fuiste He perdido la razón Te veo en todas partes No duermo sin tu calor No duermo sin tu calor Abandonado Abandonado Con tristeza y dolor Abandonado Importando tu amor Abandonado Querido del corazón Abandonado 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 Abandono Gracias.